¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones, es viernes, algunos, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Cerraremos esta convulsionada semana de nueva cuenta con Venezuela, porque el día de hoy pues el panorama internacional de acuerdo a las declaraciones del mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a una conversación con Vladimir Putin de Rusia, pues podría haber cambiado en cuanto al apoyo o en cuanto al soporte militar que pues se presume hay por parte de Rusia en Venezuela, ¿No? Para el régimen de Maduro. Parece que la cosa no es tan así, de acuerdo con lo que dijo Trump, de lo que pues también dice el mismo gobernador de la Florida, Rick Scott, ¿No? Que prácticamente a Rusia no le interesa estar metido en ese problema y que incluso hasta estarían retirando sus tropas o al apoyo militar que tiene en Venezuela. Eso es lo que dicen, ¿No? Es lo que se está manejando ahora. En fin, hay mensajes encontrados, hay controversia, hay confusión, cada parte dice lo que le conviene más, pero ¿Cuál es la realidad que hay detrás? ¿No? ¿Quién está diciendo las cosas con, como decimos en mi país, y usted me perdonará la expresión, con los pelos de la burra en la mano? ¿No? ¿Quién lo está diciendo así? Con la prueba contundente. Porque de declaraciones creo que todos estamos cansados, ¿No? De repudios estamos cansados, de resoluciones estamos cansados, estamos cansados de ver que sigue sufriendo el pueblo venezolano, estamos cansados de tener que reportar que hubo otro muerto, o que murió una joven, o ver cómo atropella una tanqueta a la gente, o ver cómo mueren por falta de medicamentos, o ver cómo hay niños que mueren por desnutrición, estamos cansados, duele, a cualquiera que tenga un poco de humanidad, ¿No? Digo yo, no todos la tienen. Entonces, ¿Dónde está la verdad? ¿Y cuál es esa verdad que sacará a los venezolanos de este sufrimiento? no le prometo que se la pueda dar aquí, pero voy a hablar con personas que podrían arrojar un poco más de luz en torno a esto, ¿No? Y a quienes están detrás, quienes tienen esa prueba dura en la mano. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu cúpula, VZLA, así es, vamos a meternos en ese mundo escabroso, el de la cúpula, en Venezuela. Conclu cúpula, VZLA, esa es la etiqueta, le pido por favor que su comentario se acompañe con esta etiqueta, conclu cúpula, VZLA, a mi cuenta en Twitter, la única cuenta que tengo, arroba soy F del rincón, arroba soy F del rincón, es la única, está verificada. Mire usted, los militares, los militares, ¿No? El tema constante, permanente, sobre Venezuela. Dicen todos, o al menos así se percibe, que son los que tienen la llave del cambio en Venezuela. Bueno, por eso, Juan Guaidó volvió a dirigirse a ellos. El presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado por más de cincuenta países, convocó a manifestaciones para este sábado. Este sábado. ¿Qué va a pasar este sábado? Bueno, ahora van a acudir en este llamado que hace el reconocido por más cincuenta países, presidente encargado de Venezuela, Guaidó. Van a acudir a todos los cuarteles del país. ¿Para qué? Para pedir a los militares que se sigan sumando. A ellos se les va a entregar un documento, ¿Qué es ese documento? Una proclama, en palabras de de Guaidó que explicara este documento, cómo se logra esa transición pacífica. Pero ese llamado de Guaidó no se limita solo al estamento militar, Guaidó trata de explotar el descontento y la frustración de todos los funcionarios para que se unan a su causa. Así es que hace este llamado, escuchen. Vamos a hablar con todos los funcionarios civiles, militares, con todos, no importa de dónde vengan, que estén dispuestos a colaborar con el cese de la usurpación, con el gobierno de transición, y con elecciones libres, porque es el mandato que tengo por constitución. Guaidó insistió expresamente en que esta nueva convocatoria es para movilizarse en paz, en paz. Aunque cuesta creer que la de mañana vaya a ser una jornada pacífica, en la que el gobierno o el régimen, pues se abstenga de echar a andar su aparato represor, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, pues, los antecedentes. Lo hemos visto muchísimas veces. Diría yo, casi todas las veces que hay algún movimiento pacífico donde la gente sale a las calles casi todas las veces. Hay reportes sobre represión, sobre gases lacrimógenos, sobre perdigones, sobre tiros, sobre colectivos armados. Y sí, si bien de un lado se hace el llamado a la paz, el tema es si el régimen le interesa que haya paz. Y se lo digo con los ejemplos, antecedentes, pruebas, peras, y manzanas, de lo que ha sido la historia en Venezuela, al menos desde dos mil catorce, se lo puedo garantizar. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU confirmó que cinco manifestantes, para que vea que no le miento, han muerto hasta ahora en las protestas, en las protestas recientes, las que acaban de pasar. La semana, esta semana, todos, todos víctimas de heridas de arma de fuego. Ahí están las pruebas, ahí están las peras, ahí están las manzanas, ahí está la evidencia. La ONU recuerda la responsabilidad de proteger, que tanto hemos hablado esta semana aquí en conclusiones, en este caso, la que tienen las autoridades venezolanas, de proteger a sus ciudadanos. No hay duda de que en este caso, el poder en Venezuela falla a la hora de proteger a su gente. No falla, sino que, al contrario, ni siquiera lo intenta. Además, ignora esa responsabilidad cada vez que reprime con violencia. Una violencia de la que fue víctima Joyfer Jesús Hernández Vázquez, de sólo catorce años, catorce años. Murió el miércoles porque recibió un tiro en el abdomen. El chavismo dice que los manifestantes son guarimberos. Eso no está aprobado. Pero sí es un hecho que las víctimas son hijos, nietos, primos, y hermanos. Menores de edad, muchos de ellos como este, catorce años. Así lo comprobó Rafael Romo allá en Caracas. Póngate eso. Es la noticia que José Hernández y su hermana Janet nunca hubieran querido escuchar. Joyfer Jesús Hernández Vázquez, hijo de José y sobrino de Janet, falleció tras haber recibido un impacto de bala en el abdomen. El colegial de catorce años recibió el disparo de origen desconocido el miércoles durante las violentas protestas contra el gobierno. Este es el momento en el que socorristas de la Cruz Verde reciben al adolescente gravemente herido. Él pierde más de cinco litros de sangre. Eso es casi la totalidad de la bulemia que tenemos en el cuerpo. Federica Dávila, una estudiante de medicina y socorrista de la Cruz Verde, dice que el equipo de paramédicos trató de salvarle la vida al niño, pero ya se desangraba y estaba semi inconsciente antes de que lo llevaron a la ambulancia. ¿En qué estado se encontraba el niño cuando ustedes lo recibieron? Cuando la moto, cuando lo montaron en la moto, él estaba consciente y él le dijo a los médicos que lo recibieron en la moto, me voy a morir. En ese momento perdió la conciencia, lo recibieron en la camioneta, en menos de cinco minutos estaba en el centro hospitalario donde lo llevamos. Hernández estuvo entre las cinco personas que murieron durante dos días de manifestaciones, movilizaciones que también dejaron a más de doscientos treinta heridos según Naciones Unidas. El organismo dice que en lo que va del año han muerto más de cuarenta personas en marchas antigubernamentales. Venezuela ya ha experimentado olas de protestas mortales en los últimos años. Durante un periodo de cuatro meses que fue especialmente violento en dos mil diecisiete, más de ciento veinte personas murieron. Entonces, como ahora, la mayoría de las víctimas han sido manifestantes jóvenes. Tras años de salir a las calles enfrentándose a las fuerzas de seguridad, algunos jóvenes empiezan a sentirse frustrados. Están lanzando bombas, nos están tirando plomo, nos quemaron, nos van a quemar una moto, ya nos soltaron más de cinco tiros y ya va una moto perdida. Más de cuatro personas heridas y nadie ve eso, nadie dice nada. Y aquí nosotros somos los que no estamos por nuestro país y la gente tirándose selfie. El Ministerio de Defensa de Venezuela declinó a hacer comentarios sobre las muertes, pero el cuestionado presidente Nicolás Maduro ha calificado frecuentemente a los manifestantes de guarimberos, un término despectivo que se usa en Venezuela para referirse a vándalos. Más allá de la polarización política, Federica Dávila, la socorrista, dice que es desgarrador pensar en los muertos y en padres como José Hernández, quienes ya no verán crecer a sus hijos. ¿Qué te gustaría decirle al padre de este niño sobre lo que le pasó y sobre lo que ustedes hicieron o trataron de hacer por él? Me gustaría poder abrazarlo, pedirle disculpas por no haber podido hacer más y decirle que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Dávila dice que frecuentemente se pregunta cuántos jóvenes más verá morir como socorrista de la Cruz Verde antes de que a Venezuela regrese la paz duradera. Rafael Romo, CNN Caracas. A diferencia de lo que opina su gabinete y sus asesores de seguridad, el presidente Donald Trump dijo este viernes, tras sostener una llamada, como le decía con Vladimir Putin, que Rusia no quiere intervenir en Venezuela. El mensaje contrarresta la evaluación del Pentágono y del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien no solo acusa a Rusia de apoyar a Maduro, sino que también asegura que fue el Kremlin quien le pidió a Maduro que no tomara un avión a La Habana, destino donde supuestamente pensaba huir. Más detalles de la conversación entre Trump y Putin con Yone Molinares en Washington. Tuve una buena conversación con el presidente Putin, probablemente alrededor de una hora, y hablamos de muchas cosas. Venezuela fue uno de los temas. El presidente Donald Trump dice que fue una conversación positiva sobre Venezuela. Y él no está buscando para nada involucrarse en Venezuela, más allá de que él quiere que pase algo positivo para Venezuela, y yo pienso lo mismo. Sin embargo, al comienzo de la operación libertad impulsada por Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como el presidente legítimo en Venezuela, el secretario de Estado Mike Pompeo acusó a Rusia de respaldar a Maduro y aconsejarle no salir de Venezuela en momentos en que, según Pompeo, Maduro estaba a punto de huir a Cuba el martes. Y el Kremlin emitió un comunicado en el que asegura que Putin enfatizó que sólo los venezolanos deben determinar el futuro de su país y que... La interferencia externa en asuntos internos y los intentos por un cambio de poder en Caracas con el uso de la fuerza menoscaba la posibilidad de un acuerdo político a la crisis. Trump prefirió evitar señalamientos. Queremos llevar alguna asistencia humanitaria. En este momento la gente está muriendo de hambre, no tienen agua, no tienen comida. Pero dentro del círculo de asesores del presidente hay quienes promueven una acción más drástica en Venezuela. Presidente ha estado... Esta semana la Casa Blanca renovó la advertencia de una posible acción militar en ese país. Y en el Pentágono sostuvieron una reunión sobre la situación en Venezuela, el secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor de seguridad nacional John Bolton, el secretario general de la presidencia interino Mick Mulvaney, y el director nacional de inteligencia Dan Coates, dialogaron con el secretario de defensa interino Patrick Shanahan, el jefe de las fuerzas conjuntas, Joseph Dunford, y el jefe del comando sur, Craig Fowler, quien maneja los asuntos hemisféricos del departamento de defensa. El secretario Shanahan recalcó que la reunión fue en realidad una verdadera revisión para asegurarnos de que estamos alineados. Tenemos un grupo de opciones integrales diseñadas para ciertas condiciones y lo voy a dejar así. Esta semana los altos mandos del Pentágono indicaron la preferencia de una solución diplomática en Venezuela durante varias audiencias en el Congreso, en donde el respaldo a la Casa Blanca es claro, pero una opción militar de Estados Unidos no tiene el mismo apoyo en el Capitolio. Aunque uno de los aliados del presidente en el Congreso, el poderoso senador republicano Lindsey Graham, emitió un tuit a favor de una respuesta fuerte. Cuba y Rusia envían soldados para apoyar a Maduro en Venezuela, mientras nosotros hablamos y sancionamos. ¿Dónde está nuestro portaaviones? Parte de la estrategia de la Casa Blanca es ayudar a Juan Guaidó a financiar sus esfuerzos, pero aquí en la capital algunos comienzan a cuestionar si la Casa Blanca tiene un plan a largo plazo. Yone Molinares, CNN, Washington. Gracias, Yone. Fuentes en la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos han dicho CNN que hay un alto nivel de frustración dentro de la administración Trump por el caso Venezuela. Una frustración que aumentó el pasado martes cuando Juan Guaidó y el líder opositor Leopoldo López anunciaron el inicio de la llamada Operación Libertad para poner fin al régimen de Maduro sustentados en un levantamiento cívico militar. Otras fuentes en el Departamento de Estado de Estados Unidos han revelado a CNN que Guaidó actuó un día antes de lo previsto y que por eso Estados Unidos fue tomado por sorpresa. Algo que causó el enojo de los altos mandos en Washington, es lo que dicen algunas fuentes hacia el interior del gobierno del presidente Trump. Dicen también que todo estaba acordado para que figuras importantes del régimen, entre ellos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se revelaran contra Maduro el miércoles. Aunque bueno, Padrino, usted ya lo ha escuchado, negó la información. Esto, sin embargo, no está frenando la postura de Washington. Estas fuentes revelan que se están preparando nuevas estrategias que incluyen más sanciones, más presión, y más subrayo, planificación militar. Varios expertos consultados por CNN coinciden también en que es hora de cambiar la estrategia, pero piden que se mantenga muy claro quiénes son las personas que integran el gabinete de Maduro. En su mayoría figuras señaladas o acusadas formalmente por narcotráfico, por corrupción, por violación a los derechos humanos. Por eso recomiendan que la Casa Blanca los trate como eso, como criminales. La pregunta es cómo se actúa entonces frente a un régimen de tales características, ¿No? Vamos a hablar de eso con mi invitado. Le doy la bienvenida a Pedro Mario Burelli, exdirector de Petróleos de Venezuela, y fundador y director de B plus B Consulting, que hoy nos acompaña, está en Londres, Pedro Mario Burelli. Millones de gracias, Pedro Mario, por esta, bueno, el cambio de horario es terrible, de desmañanada, o desvelada, o de madrugada, pero te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Nada, Fernando, gracias a ti, que siempre creo que pasas veinticuatro horas al día pendiente de nuestro país. Pues, eh, intento, sí, duermo un ratito de vez en cuando. Pedro Mario, déjame, déjame preguntarte, a ver, tú tienes unas lecturas maravillosas porque tienes muy buenos contactos, hasta ahí lo voy a dejar. A ver, ¿Quién está diciendo aquí la verdad, Pedro Mario? Rusia tiene presencia militar, fue todo un escándalo, ¿No? Y hubo amenazas por parte de la Casa Blanca, en el tema de la presencia de de los rusos, de tropas rusas ahí, en Venezuela. Incluso, fijaron una postura fuerte en Washington, diciendo que se tenían que ir. Ahora escuchamos a Trump decir que Rusia, que no tiene interés en el tema de Venezuela, y y que incluso, lo está diciendo Rick Scott, estarían por sacar precisamente estos elementos militares que tienen Venezuela. Es que estamos escuchando un cambio de postura de Rusia, o están mintiendo, porque también hay que pensar, ¿No? A lo mejor es una estrategia mintiendo para poder engañar a a los de la Casa Blanca. ¿Qué piensas tú de todo esto, Pedro Mario? Mira, Fernando, lo primero que yo, cuando la gente habla de Rusia, de China, y de Cuba, de los Estados Unidos, y hasta de Venezuela, la gente habla como que si fuera una voz monolítica, que que hay una sola opinión, y que entonces tú hablas con Rusia, y eso es una una persona. Yo conozco bastante Rusia, y creo que una de las cosas que yo he vivido durante todos estos años, es exactamente la división de opiniones que hay en Rusia, en la parte más alta del gobierno, sobre la relación con Venezuela. La vi allá con Chávez, y está muy marcada con Maduro. Yo creo que tienes lo mismo en Cuba, aunque te parezca mentira, el gobierno no es tan monolítico como la gente lo ve. Otra cosa que es importante de Rusia, y que creo que es una de las ventajas de que sea Rusia, es que Rusia entiende perfectamente bien quién es Maduro. Ellos han tenido que vivir, lidiar con él, aguantar sus mentiras, que no les paga las deudas, que reestructuran la deuda y no se la paga, que los funcionarios que mandan son o de cuarta categoría, o sancionados con razón. Yo creo que la paciencia se va agotando, lo que pasa es que hay unos intereses que se fueron creando, unos de los que vendían, la gente que vendían las armas, y otros de la empresa petrolera Rosneft, que fue realmente la que se posicionó en Venezuela, mucho más allá de lo que era la posición de la Cancillería rusa, o el Ministerio de Hacienda, o el mismo Kremlin. Yo creo que lo que Putin sí entiende, es que no puede hacer valer una relación política, si no tiene poder militar, y poder militar en el hemisferio occidental, Rusia nunca va a tener. Por lo tanto, hay una dosis importante de realismo, por otro lado, te das cuenta que no hay apoyo económico, a Maduro hoy en día no le están dando dinero, el país va a la deriva y no está recibiendo eso. Y en cuanto a sacar a los militares, nosotros lamentablemente vamos a heredar de todos esos daños del chavismo, todo este equipo militar ruso, y a menos que alguien nos vaya a sustituirnos y mandarnos equipo militar nuevo, vamos a tener que vivir un tiempo con las mismas misiones de mantenimiento, porque uno de los activos de la república que vamos a heredar, hubiéramos querido comprar otros, pero lo que vamos a tener es ese equipo ruso, y ese equipo ruso no nos lo va a reparar un técnico americano, no nos va a tecnicar un técnico ruso. Yo creo que por lo tanto hay que entrar en un juego mucho más inteligente, no entrar en las caricaturas, que si se van, que si se quedan, que si llegaron, que si hay tropas, porque este es un tema mucho más complejo, y yo creo que si lo ves en su interesa, con Rusia se debía haber hablado hace mucho tiempo, de hecho, una de las críticas que yo tengo al grupo de Lima, es que yo siempre que digo que un grupo de casieres del grupo de Lima debería haber salido, de hecho, después de la reunión del 4 de enero, que dio como pie el arranque de todo este proceso, a Rusia, a China, y de pasada parrar en La Habana, y explicarle a estos tres países que están metidos en Venezuela, que se está buscando una solución de las Américas, a un problema de las Américas, y básicamente, sin ningún tipo de amenaza, es decir, ustedes son parte del problema, o son parte de la solución. Que esas conversaciones no hayan ocurrido, habla muy poco de unos cancilleres, que si no pueden hablar de temas militares, o no les gusta la fuerza, como mínimo deberían haber hecho esas diligencias en grupo, para que sepa Rusia, que si siguen apoyando a Maduro, van a perder su relación con el resto de las Américas. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué es lo que frenaría a un Estados Unidos para una intervención militar? ¿Es un interés de el costo político que pudiera tener en un momento en el que Donald Trump está apuntándole a la reelección? ¿O es un tema a nivel internacional vinculado precisamente a la postura de Rusia, China, Turquía, etcétera, estos países que aún apoyan al régimen de Maduro? ¿O es un tema regional? ¿O ninguna de las anteriores? ¿Qué es lo que frenaría a los Estados Unidos? Porque oímos, hay ruido, te escucho. No, ninguna de las anteriores, Fernando. Yo creo que para que los Estados Unidos arriesgue, como ellos llaman, el tesoro y la sangre de sus ciudadanos, tendría que haber un entendimiento mucho más claro de que los Estados Unidos está a riesgo. Y por más duro que sea nuestra crisis, yo creo que en este momento no hay la percepción de los Estados Unidos de que esto es una crisis que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos en el sentido amplio o la seguridad individual de los americanos. Yo creo que inclusive como el problema migratorio, de hecho, se está generando hacia el sur de las Américas y no hacia el norte, tampoco se está percibiendo en Estados Unidos a nivel de la población en general. Entonces, primero que tendrías que tener es un consenso general de la población de que esto tiene un riesgo gigantesco para su seguridad. Segundo, yo no creo que ellos lo necesitan. Yo creo en el sentido que a la medida que ellos han visto todo su, han hecho la evaluación, cuando se dice todas las opciones están sobre la mesa, yo creo que eso es verdad. Pero cada opción según las circunstancias. Entonces, las circunstancias en las cuales ocurriría una intervención militar no se están dando. Por más que nosotros pensemos que sí, el que está sufriendo en Venezuela piensa estas circunstancias son suficientes, pero no cuadra esta circunstancia del sufrimiento del pueblo de Venezuela con las circunstancias en las cuales los Estados Unidos haría algo a ese nivel. Sin embargo, lo que sí te quiero decir es que a medida que va avanzando la situación, tenemos que empezar a imaginarnos que va a haber posibilidades de acciones militares, no invasiones. Lo que pasa también es que la gente habla de una invasión, de una acción militar, intervención como algo. Hay muchas opciones militares, muchísimas opciones militares. De hecho, el mismo hecho de hablar de opciones militares en un momento generó que un grupo grande de militares venezolanos buscara contactar con los Estados Unidos y esas conversaciones de las que se habló el año pasado se produjeron justamente como respuesta al hecho de que el presidente Trump había hablado de opciones militares. Los mismos militares empezaron a buscar contacto con los Estados Unidos. Te digo como cosa curiosa, hablando el otro día con alguien en Washington, me decía ninguna de las personas con las que se habló en diferentes lugares del mundo, porque estos oficiales se reunían camino a un lado en escala, en vacaciones, buscaban la manera de tener esas reuniones y que lo descubrieran. Ninguno de esos militares ha sido arrestado, todos están hoy día en el entorno de Maduro, que es la realidad que hace también que los Estados Unidos piensen, Maduro está, la solución militar, la solución militar en Venezuela va a venir de los militares del entorno de Maduro, de ahí va a venir la solución militar. Al menos a eso es a lo que le están apostando muchos, pero bueno, hablemos de eso después de la pausa, Pedro Mario, si te parece, basándonos o partiendo de los acontecimientos del treinta de abril, en donde efectivamente hubo militares que se sumaron en el apoyo a Juan Guaidó y a Leopoldo López, lo vimos, sí, la cara de Nicolás Maduro cuando este Vladimir Padrino dice que están intentando comprarnos, voltea con una expresión completamente fuera de lo común, y por qué no se habrán dado las cosas, ¿no? ¿Por qué no se habrán dado las cosas cuando se anunciaba que ya se había negociado precisamente que estas partes de la cúpula que rodea a Maduro se le voltearon? Regreso con Pedro Mario Burelli después de la pausa, me acompaña desde Londres, y estamos hablando acerca de esto que es el escenario político, fundamentalmente partiendo desde los Estados Unidos con el tema Venezuela. Y le quiero anunciar que también más adelante vamos a estar hablando con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, acerca de lo que ha dicho el Grupo de Lima, y también de esta declaración de que se limitarán las actividades políticas de Leopoldo López, que es huésped en la residencia del embajador español. Dice que la embajada no será un lugar de activismo político. Entonces, está igual que en el arresto domiciliario, no pueden ni hablar. Hablaremos de esas cosas al regresar. Estoy de vuelta con Pedro Mario Burelli, exdirector de Petróleos de Venezuela, y fundador director de B Plus B Consulting, me acompaña desde Londres. Pedro Mario, en esta participación es muy importante que me des tu perspectiva en torno a lo que ocurrió y no ocurrió, es decir, lo que ocurrió el treinta del treinta de abril, sabemos perfectamente bien que en efecto hubo apoyo de militares, no solamente de esos de servicio de inteligencia para que Leopoldo López quedara en libertad por un indulto de Guaidó, y al mismo tiempo, pues se pudiera lograr lo que se logró en esta presencia de ambos en la Carlota. Pero por el otro lado se habla de que iban ya a darle la vuelta a la página con la colaboración, principalmente, yo sé que había otras figuras nombradas como Michael Moreno, pero el tema militar es muy importante, principalmente Vladimir Padrino. Eso que dice, incluso lo lo confirma el mismo el mismo Bolton, este, en fin, toda la gente que está alrededor de esto en los Estados Unidos, el mismo Marco Rubio lo ha dicho, también lo ha dicho Elliot, en fin, y no pasa, no pasa, finalmente no pasa, ¿Por qué no pasa? Hay dos líneas, y te la quiero preguntar, hay una de ellas que dice que finalmente se echaron para atrás porque nunca en realidad lo iban a hacer, hay otra que dice que se adelantan Leopoldo y y y Juan porque descubren que iban a arrestar a Juan Guaidó, y entonces deciden adelantarlo al treinta en lugar del primero, y hay otro que pues finalmente no se dieron las garantías necesarias, ¿Cuáles son las líneas que tú ves? De todas estas hay alguna que te parezca más lógica? A mí la más lógica que me parece es que es que estamos en viernes, entonces, no hablemos tanto de qué ocurrió, sino cuál ha sido el efecto a partir de ese momento, porque cuando algo ocurre, si ocurre bien, ocurre distinto, es las consecuencias de eso lo que nos importa. Yo te diría que esta semana, en este proceso largo, mucho más largo de lo que todos esperábamos, que arrancó el 4 de enero con la declaración del grupo de Lima, después con el nombramiento de Juan como presidente de la asamblea, después con el comienzo de la usurpación, la invocación del artículo, yo te diría, Fernando, que esta semana es quizás la semana que más se avanzó en cuanto al cese de la usurpación. Entonces, para mí lo importante no es qué ocurrió, qué podía haber ocurrido, sino dónde estamos hoy. Nunca, en ninguna semana, se le había movido el piso realmente en la estructura, en el núcleo central de Maduro, como se ha movido esta semana. Esta noche se están yendo millones de venezolanos a dormir, asustados, preocupados, haciéndose preguntas, preguntas iguales a las que tú me acabas de hacer, pero yo te aseguro que Nicolás Maduro y Cilia Flores no van a estar durmiendo hoy mejor que ningún venezolano, van a dormir peor que todos los venezolanos, porque lo que ocurrió esta semana demostró que están realmente, como dijo Bolton, rodeados de escorpiones, no se sabe ni siquiera la profundidad de lo que hay, pero yo sí te puedo decir una cosa que es muy importante, en la parte cubana, siempre se habla de que Cuba está metido en Venezuela, yo creo que no hay 20 mil cubanos en las fuerzas de norte, pero sí creo que están metidos en el tema de inteligencia y contrainteligencia. Y en esta semana Maduro perdió el apoyo directo del general Christopher Figuera, que es absolutamente procubano, un admirador profundo de la revolución cubana, y era el jefe de la inteligencia, era director del CESPA, que es el centro de espionaje antes, subdirector de contrainteligencia militar, y es obvio que perdió también al general Hernández Dala, que es el que vigila, es su guardaespalda, el jefe de contrainteligencia. Entonces yo diría que nunca habíamos estado tan cerca del fin de la usurpación, y por lo tanto, eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que ver. Yo creo que los planes de que cada quien, y los periodistas quieren inventar, y halaron, y no fue, y fue Leopoldo, y no se hizo, yo lo único que puedo decir es que hoy, hoy, viernes, a días del 30, la situación es mejor que nunca, y Nicolás Maduro, para mantenerse en el poder, lo único que le queda ahora es reprimir con criminales, porque su estructura de represión, de contrainteligencia, e inteligencia, apoyada por los cubanos, colapsó. Pedro Mario, que conste que yo no soy de los que inventa, nada más para dejarlo claro, porque dijiste, los periodistas que inventan, me dejaste fuera el paquete, ¿no? No, 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 por supuesto, no, que yo he leído unos artículos, y la presión por publicar, los corresponsales extranjeros, tienen que llenar, tienen que llenar el espacio, entonces, claro, te agarran y lo que no saben, lo inventan, ¿no? No, ya sé, ya sé, era broma, yo sé que no me habías metido en el paquete, ni siquiera me quedé en el saco. Nunca, jamás. Por si, por si las dudas, ya lo sé. Oye, Pedro Mario, te mando un abrazo hasta Londres, duerme un rato, y discúlpame haberte tenido levantado tan tarde. No vale. Eh, seguro tienes el black, ¿no? No, 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 nada. Venezuela no produce hierro. Bueno. Produce vértigo. Ah, bueno, ¿qué? Ah, bueno, sí, es peor. Te mando un abrazo, es Pedro Mario Burelli, que nos acompañó desde Londres, precisamente. Voy a hacer una pausa, regreso, vamos a seguir hablando de este tema. Ahora, hay una persona muy importante que conoce, no solamente el tema venezolano, estuvo muy de cerca con el tema de Leopoldo López, pero que además tiene una voz importante en cuanto a lo que se ha hablado en el Grupo de Lima, y este tema de pedirle a Cuba que participe en la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela. ¿Es una locura o o no? Y Leopoldo López, bueno, no puede hacer activismo, lo van a regular. ¿Cómo es eso? Vamos a hablar de eso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral con club limitado LL, limitado Leopoldo López, ¿No? Esa es la etiqueta que hemos estado utilizando, obviamente vamos a hablar del Grupo de Lima también, pero esta es la etiqueta con club limitado LL de Leopoldo López. ¿Por qué? Bueno, pues, las declaraciones ya le voy a contar, si no me ha escuchado durante el programa, le explico ahora. Esta etiqueta, sus comentarios con la misma, a mi cuenta en Twitter, arroba soy efe del rincón. En esta crisis de Venezuela, ¿No? La residencia del embajador español en Caracas se convierte en el refugio, por llamarlo de alguna forma, del líder opositor Leopoldo López y su familia. López introduce así en la ecuación una nueva situación que podría enfrentar a régimen de Maduro con el reino de España. Algo que no es nuevo, ¿No? Porque en dos mil quince Maduro criticó duramente España cuando el parlamento de ese país pidió la liberación de Leopoldo López y los alcaldes Antonio López y Daniel Ceballos. Digo, sí, Antonio. Antonio Ledesma, perdón, y Daniel Ceballos. Ahora, algunas claves para entender el factor español en la crisis venezolana. Ponga atención. Esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. Proclamas del opositor Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. De momento, el gobierno de España considera al líder de voluntad popular como su huésped. Eso supone libertad de movimientos en el edificio, pero quieren regular sus intervenciones a partir de ahora. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. La advertencia de Burrell era recogida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien aseguraba que se respetarán las reglas de la sede diplomática española. El asunto podría suponer un nuevo roce entre las delicadas relaciones que mantiene España con Venezuela. Madrid no piensa entregar a Leopoldo López a las autoridades venezolanas y pide garantías de que se respete la inmunidad y la inviolabilidad de sus dependencias diplomáticas. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española. Vengo de aceptar una gran responsabilidad. España es importante para la familia López. El padre líder opositor se exilió en ese país donde se nacionalizó y ahora incluso es candidato en las listas del conservador Partido Popular para las elecciones europeas. De momento Leopoldo López, que no es ciudadano español, no ha reclamado esa ciudadanía ni tampoco ha pedido asilo político. Su padre dijo de él que no quiere abandonar Venezuela. Respecto a la ciudadanía española hay una razón clara para evitarla. En Venezuela para ser presidente no se puede tener doble nacionalidad. Pero al margen de estas hipótesis, la presencia de Leopoldo López en territorio español tiene también un impacto en ese país. El gobierno socialista del presidente electo Pedro Sánchez ha mantenido una posición clara. Quieren que en Venezuela haya elecciones con seguridad jurídica y con plenitud democrática para que sea el pueblo venezolano quien tenga el control de su propio país y de su destino. Y que la persona que encabece la transición y convoque a elecciones sea Juan Guaidó. El gobierno de Sánchez no reconoció en su momento las elecciones que llevaron a Maduro a otro periodo del poder y en eso coinciden con sus aliados en la Unión Europea. Los líderes de la derecha española que son oposición al socialista ya se posicionaron con Leopoldo López y Guaidó. Una democracia como la nuestra y además hermana del pueblo venezolano pues tiene que impulsar y tiene que dejar muy claro que la democracia, la transición tiene que ser irreversible. El mismo apoyo a López en un tuit de Albert Rivera del Partido Liberal de Derechas Ciudadanos. Ambos han criticado ahora las restricciones de Burrell. Sin embargo, Pablo Iglesias del partido de extrema izquierda Unidos Podemos y posible aliado de los socialistas para poder legislar en el Parlamento lo ve de manera muy diferente. Guaidó no quiere unas elecciones libres, quiere un golpe de estado que provoque una intervención de Donald Trump y un baño de sangre en Venezuela. El ministro de Exteriores sabe que tenemos razón y en privado nos han reconocido que efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres en Venezuela. El gobierno usurpador de Maduro. Para el representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en España, Antonio Carri, un hombre de Guaidó, asegura que España sigue jugando un papel líder dentro de la Unión Europea para América Latina, pero advierte que el tiempo apremia. El tiempo de Venezuela no se mide por semanas ni por horas, se mide por cadáveres, se mide por muertes, gente que muere a mengua en los hospitales. Miguel Ángel Antuñanza Astenini, Atlanta. Le doy la bienvenida y agradezco su presencia a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que me acompaña esta noche. Presidenta Chinchilla, bienvenida, muchas gracias. Gracias, un gusto, Fernando, como siempre, acompañarte. Al contrario, el gusto es nuestro. A ver, quiero escuchar su opinión, usted ha sido una persona muy cercana al conflicto, a la crisis que se vive en Venezuela durante muchos años, ¿no? Junto con otros expresidentes, por supuesto, pero alto perfil el de Laura Chinchilla en este sentido. Pero al mismo tiempo, en el tema de Leopoldo López, hubo una actividad intensa de su parte para lograr que se no se diera prisión, que fuera liberado, en fin, y hay una cercanía hacia el caso, lo conoce bien. Le pregunto yo ahora, ¿qué opina la presidenta Chinchilla de lo que el ministro de de exteriores, el canciller Joseph Forel, dice sobre la estadía de Leopoldo López en lugar? Dice, España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Y después de la conferencia de prensa, dice, a partir de ahora, esto será regulado. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Y qué tan cerca o lejos lo pondría de lo que Leopoldo hizo en un arresto domiciliario? Bueno, vamos a ver, la posición de el gobierno español, quizás antes de las elecciones particularmente, fue un tanto errático, en un momento determinado, aparecían más cercanos a Maduro, luego vienen y reconocen a Juan Guaidó, y se han venido moviendo más bien en esa dirección, lo cual resulta sumamente positivo, no solamente por el papel que España cumple en Europa frente a América Latina, sino también por ser este gobierno, un gobierno de signo socialista. Yo creo, sin embargo, que con independencia de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, lo cual es comprensible, es decir, las embajadas acogen a quienes piden refugio, pero no necesariamente quieren volverse en un punto de conflicto permanente. A mí me parece, sin embargo, Fernando, que este es un golpe más que recibió la dictadura el treinta de abril, no solamente lo que Luis Mario de alguna manera resumió, yo creo que hay cuatro aspectos fundamentales que ahí ocurrieron y que debilitan aún más al régimen, sin lugar a dudas, la liberación de Leopoldo López, en segundo término, el no haber visto a las Fuerzas Armadas ya en un papel tan beligerante como en el pasado, fueron los colectivos los que asumieron el papel de la represión, en tercer término, un alineamiento una vez más de la comunidad internacional, y yo diría que muy en particular, ese caso de España, es España el que acoge al líder de oposición que más ha perseguido el régimen de Maduro, y le da la posibilidad por lo menos de poner su versión ante la gente cuando Leopoldo sale a hablar un rato con la prensa, de manera que yo creo que hoy Maduro de verdad no solamente tiene que preocuparse de lo que está pasando adentro, como quitó a la gente del CENI, sino que también tiene que estar mirando con preocupación lo que está pasando con la comunidad internacional. Muy importante escucharlo porque la perspectiva de la expresidenta Laura Chinchilla abarca niveles que muchas veces en el Vox Populi no se entienden, ¿no? Los compromisos que hay también a nivel internacional. Hay gente que compara el silencio al que se verá obligado Leopoldo al silencio que tuvo que cumplir mientras se encontraba en arresto domiciliario. De alguna u otra forma es completamente diferente que darle el crédito, hay que darle el punto, como decía usted, a España, al tener como huésped precisamente a Leopoldo López y su esposa Leantitoria, además de su pequeña hija. Sin embargo, no cree usted que esto saca completamente a Leopoldo del tablero, ¿en qué sentido? A pesar de guardar silencio mientras estaba en su casa, Leopoldo López trabajó, trabajó en el plan, comunicó con gobiernos, habló con muchas personas, seguía siendo parte de todo esto. Si tiene que guardar un silencio obligado en donde no haya un activismo y se le limita esa participación, aunque no sea pública, ¿no cree usted que es una pieza fundamental que se pierde el tablero? Vamos, vamos a ver, los términos no están muy claros. Yo lo que he entendido de las declaraciones, particularmente del canciller, es que se está hablando de un activismo público, el cual ya de por sí Leopoldo no tenía, al estar encerrado en su casa. A mí me merece que puede ser un silencio, pero mucho silencio es bastante estruendoso, Fernando. Primero porque recordemos lo que ha pasado, es que Leopoldo salió de su casa, estuvo 10 horas caminando por las calles de Venezuela, y consiguió de nuevo, digamos, su libertad por lo menos frente al fallo judicial ilegítimo que había emitido el régimen. En segundo lugar, es muy probable, y vuelvo a esto, que esa, digamos, limitación sea una limitación de activismo público, pero que Leopoldo pueda conectarse, conectarse a través de redes sociales, a través de teléfono, a través de computadora o Skype. De manera que yo creo que fue más bien un golpe al régimen de Maduro, no tanto, digamos, una involución en el paso de Leopoldo saliendo del encierro que había dictado el régimen contra él. La entiendo, la entiendo perfectamente. Voy a hacer una pausa, expresidenta Chinchilla, regreso para que me diga qué opina de que Cuba sea parte ahora de la solución de acuerdo al Grupo de Lima, o bueno, que ayude, ¿no? Regreso entonces con la expresidenta Laura Chinchilla. Estoy de vuelta con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y le preguntaba, expresidenta Chinchilla, acerca del Grupo de Lima, que ha decidido hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela. No sé, para algunos era disparatado. ¿Usted qué piensa? Fernando, sin lugar a dudas, esta ha sido una semana con muchas claves importantes en relación con la situación de Venezuela, y unas de ellas están saliendo del Grupo de Lima, yo diría que hay dos cosas importantes, primero, el énfasis que ellos hacen de tener un encuentro con el Grupo Internacional de Contacto, recordemos que el calendario que fijaron para avanzar hacia las elecciones, ese grupo va corriendo, y entonces se hace un esfuerzo por hacer esa convergencia con ese grupo de naciones, y el segundo término, el llamado a Cuba. Es la primera vez que el Grupo de Lima, o un grupo de naciones dentro de la OEA, se refiere precisamente al papel de Cuba, que es un grito a voces, es decir, perdón, es un silencio a voces, porque sabemos que Cuba ha tenido metidas las manos en Venezuela. De manera que eso, junto con la conversación que tiene el presidente Trump, con el presidente Putin de Rusia, pareciera finalmente estar poniendo en evidencia la situación finalmente geopolítica que define, o terminará por definir, la posibilidad de la salida de la situación de Venezuela. Yo veo esto más bien como algo positivo, creo que buscar una salida para Venezuela implica, entre otras cosas, considerar cuál es el papel de Cuba, darle participación, pero sin lugar a dudas, en el marco de condiciones estrictas que nunca se tuvieron en consideración en diálogos o negociaciones anteriores, pero es indispensable considerar actores tan claves como Rusia, como Cuba, y como el caso de China, que de alguna manera tiene una dimensión diferente. Qué interesante, qué interesante perspectiva, expresidenta Chinchilla, le agradezco muchísimo, siempre, siempre me da, al menos a mí, otro ángulo también que pensar. Le agradezco mucho y le deseo un excelente fin de semana, gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto, igual. Como siempre, gracias, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, me acompaña. Hago una pausa y vengo. St. John's, sabemos que es una nave comercial, un Boeing 737, que llevaba 136 ocupantes. Afortunadamente, no hay fallecidos. Aún no sabemos cuál es la aerolínea, pero por el momento solo sabemos que el avión se salió de la pista y terminó en el río. No hay muertos, afortunadamente. El perdedor, el perdedor es Nicolás Maduro. Vladimir Padrino y el alto mando militar se sostienen, sobre todo hoy, en un día de vergüenza internacional para Venezuela, ¿cómo es posible que el otro Vladimir Putin este y y el presidente Trump estén negociando qué es lo que se va a hacer en Venezuela? Eso ofende a cualquier venezolano, chicos, de cualquier índole. Esto es el domingo en Fuentes Confiales a las diez de la mañana y lo espero. El foco en Venezuela. Soy Fernando del Rincón, es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Si no lo vi en confusiones, no lo vio, eso seguro y lo veo. Bueno, el domingo, el domingo, el domingo, perdón. Pásenla